Tengo que llegar al pueblo Allí me espera mi madre Tierra de gente morena Paisaje color aguayo Tierra de gente morena Paisaje color aguayo Soy del salir y del andén Caminando muchas lunas Con el guayna del amigo Con el viento bajo el poncho Con el lamento del inicio Subiendo por la quebrada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!